La única que me saludaba cuando le daba la gana porque eso es lo que más me encanta y admiro de Laura Cunha y siempre lo digo, o sea, fue ella. Les voy a confesar algo, Cris. Hay algo súper bonito que cuando yo estaba en televisión y yo llegué al canal RCN, yo era, pues siempre soy una persona muy humilde, pero pues yo estaba en unas condiciones muy humildes. Yo creo que los primeros zapatos que yo tuve de marca, tú me los viste y me los regaló uno de mis novios y tú me dijiste, wow, tú con esos zapatos. Entonces, claro, mi prima, mi tía me regalaba los zapáticos para ir a presentar y todo. Y cuando yo llego a RCN y veo a muchas presentadoras que yo admiraba y que yo amaba y que yo quería ser como ellas, me encuentro con una realidad que no era. Y la única que me saludaba cuando le daba la gana porque eso es lo que más me encanta y admiro de Laura Cunha y siempre lo digo, o sea, fue ella. O sea, como que, bien, ¿qué más? Ahora bien. Pero lo hacía de corazón y cuando no lo quería ser, pero no era una mujer hipócrita, no era una mujer que, 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 pues, que alababa y te sobaba, no. Entonces, como tenerla ahora frente a frente, es como que, qué bacán, o sea, ya me puedo sentar y mirar a la gente a la cara y decirles que yo también me la he trabajado, ahora no sos más que yo o no me siento menos que nadie. Entonces, ya sus comentarios, nada, porque de mí pudieron haber dicho absolutamente de todo, pero nunca que yo fui una mal trabajadora, una mal empleada. O sea, fui siempre súper profesional donde yo iba. Entonces, y tú, pues, me tuviste directora en muchos, en muchos programas. Entonces, para mí eso es como que un logro y algo muy bonito. Y si alguien se para enfrente a decirme algo que no le gusta, es su percepción. Y se la respeto, pero, pues, a mí ya no me cae. Ya no te toca. Mire, yo creo que, yo creo que si hay algo que ha caracterizado a esta mujer es que ha sido, ha sido siempre honesta, ha sido transparente y hablábamos en algún momento de que ser transparente y ser honesto a veces en este oficio es muy difícil porque, porque todos somos muy distintos. Entonces, cuando ella dice, ella me saludaba cuando le daba la gana, es que de verdad yo iba a lo que iba. Cristina, ¿me conoce hace 20 años, Cristina? Sí, a mí también me pasaba. Hace 20 años. Y ella pasó. Yo, o sea, yo siempre se lo digo a mi hermana, de la única que yo me llevo en el corazón y que yo sabía que me lo hacía bien y me saludaba de corazón, era Laura Cuña. Pero mira, ella no lo hace de mal, no es de mal. Ella está enredada en mis vainas. Y el otro día, bueno, para venir acá. Cristina, ¿dónde estás? Yo, enfrente tuyo. ¿A qué estoy? No, tenía dos problemas, pero ese no era el cuento. El cuento no era yo. Tengo dos problemas. Pero ya que le tocaron, voy a explicar. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo lo veo de aquí a donde está Cristina. Yo sospecho que ella está ahí, pero yo no la veo. Entonces, no reconozco a la gente primero. Y segundo, para mí, ese lugar que era sagrado porque era el sitio donde me permitían a mí hacer lo que a mí me gustaba, era el sitio de trabajo. Pero yo nunca me sentí a chismosear con nadie. Nunca hubo vínculos más allá de lo laboral en ese espacio. Nunca fui a rumbas, nunca fui a lanzamientos, nunca fui a fiestas. Ellas que están en el medio de hace mil años no pueden decir. Y ustedes, que nunca me han visto en eso, porque no es mi espacio. No es mi espacio. Mi espacio es estar con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, que soy así, más o menos. No me he podido desnaguar de mi mamá. Entonces, eso es lo que yo disfruto y eso es lo que yo hago. Y el cuento era que cuando uno es honesto y transparente como tú has sido desde el primer día que saliste en televisión. No es fácil. No es fácil porque la gente se hace una opinión. Entonces, hay gente a la que le gusta, a la que no le gusta, a la que sí, a la que no. Yo me acuerdo de cuando estabas en China que yo también decidí hace mucho tiempo cortar esa importancia de los mensajes y de lo que éste decía, y lo que ésta decía, y lo que ésta decía del que fuera, incluyéndome. Pero vi algunos mensajes cuando estabas allá que yo te escribí por interno en Instagram. Sí. Un mensaje. Sí. Diciéndote más o menos eso, lo que te dije en ese momento. Hoy en día, después de que ya pasaron los años, ¿te diste cuenta que sí era así? Sí. Yo le escribí allá por Instagram, le dije, no le dije nada, le dije, Sara, qué pena escribirse ese mensaje porque nunca almorzamos juntas, tú sabes que yo nunca he tenido esa relación con nadie, pero sí quise decirle algo que a mí me dijeron en mi momento y es, todo en esta vida pasa. Todo pasa. Todo. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo frustrante, lo triste. Sí. Todo pasa. Y todo pasa. ¿Todo pasa? Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa.